Aquí estamos felices realmente de estar inaugurando en nuestras pantallas un nuevo recinto, una nueva cancha que se suma al listado de recintos deportivos de fútbol en nuestro fútbol, ¿no? En el chileno, aquí estamos en Lautaro de Buene, que hoy va a recibir su primer partido de primera B, porque ya estuvo recibiendo alguno de segunda división, pero este será primero habilitado luego de su reinauguración en 2023. Realmente estamos felices de poder ser parte de esto. Felicitaciones a la gente de Lautaro de Buene, que ha hecho varias reformas, varias remodelaciones, para que hoy el partido esté habilitado y se pueda jugar aquí con público. Como ustedes bien lo decían, se pusieron a la venta 500 entradas, 100 para el visitante, que se vendieron todas. Y vamos a vivir en este estadio un lindo encuentro realmente. Yo les quiero contar un poquito del estadio que, antes de su reinauguración, tenía una capacidad para 3.800 personas, pero se ha bajado luego de la inauguración. Ahora son a 2.600 la cantidad de localidades habilitadas y que se mejoró la pintura, se mejoró todo lo que es las galerías, también la parte de baños. La cancha, ni que hablar, es una cancha sintética. 110 por 65 es la medida de esta cancha absolutamente sintética que yo creo que va a ser algo importante, muchachos, para los dos equipos, porque están acostumbrados a jugar en canchas con pasto y césped natural. Por lo tanto, hay que ver cómo se lleva a cabo en el día de hoy.